Optical Sense, conocida comercialmente por el nombre de Celentis, la primera spin-off entre la Universidad de Valencia, la Universidad Politécnica de Valencia, que además agrupa investigadoras e investigadoras del Instituto de Desarrollo Molecular, que han conseguido desarrollar dos líneas de producto, las sondas de detección de drogas de abuso en bebidas, las llamadas drogas de sumisión. Somos capaces de detectar de forma muy rápida y eficiente la presencia de cualquier tipo de droga en una bebida y por otro lado hemos desarrollado también sondas de senescencia, que son un avance enorme a la hora de trabajar en la línea de anti-aging, todo lo que es el tema de senescencia celular. La característica principal de este desarrollo es que hemos puesto en marcha una sonda que permite analizar la senescencia de un mismo individuo durante diferentes fases de la aplicación tanto de los fármacos como de la enfermedad, ya que no exige sacrificio del animal de laboratorio y por lo tanto presenta grandes ventajas con respecto a otros tipos de tecnologías. Todo esto al final son lo que se llaman quimiosensores, que son capaces de cambiar de color a la hora de detectar presencia de sustancias que pueden ser de gran interés en su detección.